¿Qué es la medición? La medición es el principal reto al que hoy en día se puede enfrentar cualquier anunciante. Ya no sirve trabajar modelos de atribución basados en clics, partiendo de la base de que el 70% de los clics que hay hoy en día en Internet son fraudulentos. Toda información que estemos sacando de ese tipo de modelos es errónea. Nos va a dar una desviación total de lo que realmente se está consiguiendo. Y para eso, nosotros lo que integramos es el modelo de Neural One, que como ya se sabe en el sector, al final es la única tecnología hoy en día que saca una estrategia basada en redes neuronales full funnel. ¿Qué conseguimos con eso? Ya no me voy a centrar en cómo realmente funciona este tipo de modelo, sino en la data que se puede extraer relevante para todos estos anunciantes. Gracias a este tipo de modelo vamos a conocer el 100% de todos los canales que influyen en una sola venta. Ya no vamos a atribuir el 100% de una venta a un solo canal, sino que se le va a dar distintos pesos a cada canal que ha influido en la venta en función de qué ha hecho el usuario después de recibir ese impacto publicitario. ¿Haya hecho clic o no? Esto es muy importante. A mí no me importa que un usuario haga clic en una creatividad. El mensaje ha podido llegar mucho más al usuario, aunque no haya hecho clic, pero se le ha quedado en la mente. Eso es lo importante y con lo que Neural trabaja. Con impactos publicitarios, con visitas efectivas, eliminamos cualquier tipo de fraude publicitario como pueden ser los bots. Ya es un modelo totalmente limpio, un modelo que te duplica las ventas, que te dice realmente cómo estás trabajando cada punto del funnel, cuánto tarda cada usuario en llegar a la conversión, qué proveedor te está trabajando con la estrategia del funnel, que esto es muy importante. Muchas veces contratamos proveedores para que nos trabajen el prospecting y acabamos viendo que terminan trabajando el retargeting, no esa fase final. No, tenemos que tener un plan de medios ordenado y, como decíamos, poder pasar al segundo reto, que es la automatización. Gracias.